Música Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre en la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. A mí el exilio fue una manera más de luchar, de luchar por los compañeros que estaban exiliados, es decir, depende todo mucho de los objetivos de la vida, y a mí la vida es una eterna lucha y una constante pelea. Que yo no podía sentirme libre mientras quedase un compañero mío prisionero, y lo que hice, en vez de refugiarme en la familia y de quitarme un poco de los años pasados, pues lo que hice fue ponerme en marcha enseguida, hacer una gira por toda Europa, después por toda América Latina, llamar a las puertas del mundo, recordar a los que continuaban en las prisiones, despertar a los que dormitaban. Para mí siempre ha sido una eterna lucha, yo creo que eso ha favorecido mi vida, mi tranquilidad y mi conciencia. Cuando estaba así, golpeado constantemente, cada día y cada noche, pues lo que me planteaba era las formas que tenía de volver a la prisión. Y había dos formas, una vencido, y no poder mirar a los ojos de mis compañeros, y vivirlo que me quedase de prisión como un muñeco de trapo en el rincón de la cárcel, o por el contrario, volver sin haberme rendido y encontrarme con el cariño, el orgullo y el cariño de mis compañeros. Y eso es lo más fácil, lo que a veces parece lo más difícil, es lo más fácil. La palabra surda, aparte de injusta, es surda, porque la venganza no conduce a ninguna parte. A mí me dicen muchas veces que no tengo deseos de vengarme, y yo no. Yo lo que lucho es por conseguir un mundo donde sea innecesario lo que yo estoy sufriendo, porque yo podía convertirme en una bestia con lo que han hecho conmigo, y sin embargo, pues no tengo ningún rencor, y yo creo que la venganza es surda. La venganza no puede ser un ideal político ni un fin revolucionario. Nosotros no luchamos para vengar donde nadie, sino para cambiar este mundo y para cambiar esta sociedad. Salí en libertad el 61, en noviembre del 61. Bueno, pues te puedes imaginar, para un hombre que había estado tantísimo tiempo en la cárcel, la libertad fue algo difícil, porque la gente piensa que, bueno, pero no, no, para mí es cuando comenzaron los verdaderos problemas, porque estaba en libertad, pero yo, por ejemplo, no podía salir al campo porque me mareaba hasta el vómito, y los médicos cuando me examinaron en París, pues claro, llegaron a la conclusión de que el nervio óptico mío se había acostumbrado a distancias cortas y verticales, y en efecto, cuando yo estaba en una habitación, en mi casa estaba tranquilo, pero cuando me iba al campo y ante horizontes abiertos, que era lo que deseaba, me mareaba hasta el vómito, y por eso el proceso de adaptación mío fue lo más difícil, cuando salí en libertad. De las cosas que no estaba bien adaptada era el trato con las mujeres, y ya digo, muchas veces iba como un chiquito o como un perrito detrás de una mujer que me gustaba verla andar, me andaba el pum pum pum, hasta que desaparecía por la portal de una puerta o por la boca de un metro. Había en la cárcel, por ejemplo, para que os deis una idea, había escuelas, ¿no?, de formación teórica, de marxismo, y tal, pero había una escuela especial que se llamaba Escuela de Libertos. La Escuela de Libertos era para aquellos compañeros que les faltaban unos seis meses, ocho meses, o cuatro meses de salir en libertad, dejaban los cursos normales que estaban dando y pasaban a la Escuela de Libertos, donde otros compañeros, que eran los profesores, que habían pasado por la clandestinidad, que tenían experiencia del trabajo clandestino, que sabían cómo había que comportarse ante la policía para ser más inteligentes que ellos, si eran detenidos, esos eran los profesores. De tal manera que los compañeros que salían y se incorporaron al trabajo clandestino, pues iban un poco preparados ya para enfrentarse a la eventualidad de que fueran detenidos y que fueran torturados por la policía. En España no ha habido transición realmente, es decir, la transición ha sido de papel, han quedado todas las cosas como estaban, y yo creo que eso es lo que no ha permitido que España comenzase a ser otra y visiblemente otra, sino que la transición no resolvió absolutamente nada y continuaron los mismos jueces, los mismos policías, las mismas ideas y tal, y hasta en el tribunal, en los rincones del Tribunal Supremo pues está el pasado, más que el presente. Lo mismo en esencia es luchar por una sociedad sin clases, sin desigualdades sociales, donde el sol salga y caliente para todos, eso es algo tan sencillo como eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses en que eso se divirtúe y se deforme, ¿no? Y yo hablo muchas veces aquí mismo, con mi barrio y tal, que la gente que han oído hablar del comunismo pues siguen con la idea que les dieron, es decir, la idea prefabricada que el enemigo dio de lo que es el comunismo está en mucha gente y todavía hay muchos jóvenes y entonces cuando me conocen a mí y saben que soy comunista aquí mismo en el barrio pues claro, tienen que cambiar de opinión. Pues la poesía es un arma que es muy útil porque es más pegadiza que la prosa, ¿no? Yo he escrito muchos poemas en la cárcel, los poemas los sacaba y luego cuando he salido de la prisión después de veintitantos años y he recorrido América Latina pues no había ningún escrito mío por allí y había hecho muchos pero sin embargo si había poesías porque la propia cadencia que tiene la poesía su ritmo todo eso pues facilita el que se mantenga más en la memoria mi casa y mi corazón nunca cerrados que pasen los pájaros los amigos el sol y el aire. A la que yo aspiro a ver un día triunfantes los ideales por los que yo he luchado y tantos hombres y mujeres perdieron su vida o su juventud en esta España, ¿no? No, no. ¡Gracias!